Música Sociedad Castañari fue trasladado desde el cementerio de Darwin hasta Río Cuarto. Fotos, Freddy Bustos, el 12.tv Un héroe regresó a casa, Luis Darío José Castañari fue trasladado desde el cementerio de Darwin hasta Río Cuarto. Será segundo caído en la Guerra de Malvinas en ser sepultado en territorio continental. Miramas identificaron a un soldado cordobés caído en Malvinas. El militar nacido en General Cabrera en marzo de 1949 integró el Grupo de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea Argentina y en Malvinas cumplió tareas de seguridad y defensa. Murió el 29 de mayo de 1982 en el aeropuerto de Puerto Argentino, tras ser alcanzado por las esquirlas de un misil en Puerto Argentino. Los restos de Castañari descansarán junto a los de Gustavo, uno de sus cinco hijos, quien murió en 1978 cuando tenía tres años producto de un cáncer. Así se lo había pedido el propio Capitán Postmortem a su mujer. El abrazo más esperado. Cristina de Castañari se reencuentra con su familia luego de un largo viaje hasta los... ARG, 5 de diciembre de 2018 Capitán, PM, Luis Darío José Castañari presente. ARG, 5 de diciembre de 2018 Miramas confirmaron el vuelo a las Islas Malvinas desde Córdoba. El vuelo para trasladar el cuerpo partió esta mañana desde las Islas Malvinas, luego de una ceremonia realizada por las autoridades británicas, informó la Fuerza Aérea Argentina. Alrededor de las 19, los restos arribaron a la ciudad del sur cordobés y este jueves se realizará un homenaje con honores militares. El testimonio de la viuda y de uno de los hijos de Castañari en Telenoche, así llegaron los restos del héroe de Malvinas al cementerio. ARG, 5 de diciembre de 2018